Desde el momento en que Olga Moreno levantó el cheque que la convertía en campeona de «supervivientes», todos pensábamos que inmediatamente la historia volvería a girar su curso. De alguna manera, la victoria funcionaba como una legitimación de su figura, de modo que comenzaría a crecer como personaje mediático y Rocío Carrasco tendría que temer nuevamente por las respuestas que daría. Sin embargo, eso no está sucediendo exactamente de ese modo. Sucede que el testimonio que brindó Rocío Carrasco en su serie documental dividió a la opinión pública en dos grupos claramente identificados. Por un lado, los que de repente comenzaban a creer en su parte de la verdad y se arrepentían de haberla juzgado sin conocer toda la historia. Por otro, aquellos que la odiaban incluso más que antes y que veían en Antonio David Flores y en Olga Moreno a excelentes padres. Esa grieta no sólo afectó al público, sino también a las compañías productoras de televisión. Lo anterior es tan real, que solamente hace falta traer al relato el ejemplo de «El programa de Ana Rosa». Ese segmento fue uno de los que primero se posicionó a favor de la mujer del exgardia civil, al punto tal que decidieron cancelar del plató todas las noticias vinculadas a Rocío Carrasco y su regreso a la palestra. Por otra parte, «Sálvame» con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera a la cabeza, se posicionaron como los férreos defensores de Rocío y eso ahora es algo que se recrudece. Parece que la opinión de Olga Moreno no es bien vista en todos los programas de Telecinco, dependiendo de las compañías que dirigen a cada uno de los segmentos y, en ese sentido, «Sálvame» es el que ha hecho más evidente que no replicará las respuestas de Olga. El martes pasado fue el día en que salió al aire la primera entrevista de la madre postiza de Rocío Flores, de modo que todos esperábamos que el miércoles el programa que conduce Jorge Javier se hiciera eco de sus manifestaciones, pero eso no sucedió. Nadie en el plato hizo referencia a Olga y se dedicaron a debatir en torno a la disputa vigente entre Kiko Matamoros y su hija. La explicación era evidente. Full Dog TV es la empresa responsable de los contenidos de Moreno, mientras que la fábrica de la tele es la de «Sálvame» y de la serie de Rocío Carrasco. Ahora sabemos que a Olga Moreno le costará bastante trabajo lograr que su voz se escuche al mismo nivel en el que se oyeron las declaraciones de su archienemiga mediática, sencillamente porque no cuenta con el aval de uno de los programas con mayor audiencia de la televisión española. «Sálvame» es el principal aliado de Rocío Carrasco. Ahora comprendemos mejor el motivo por el cual decidió regresar con ellos a la TV, y, en consecuencia, el enemigo silencioso de la sevillana. ¿Qué tendrá que pasar para que sus respuestas también sean consideradas en este espacio? Habrá que esperar para conocer la respuesta.